Ya se fue la gente, o sea que no hay ruido, pero no me importa, yo canto mi sonido Esto está aburrido, porque un paisano tuyo cago el colectivo Y después dicen que somos nosotros, siguen haciendo lo suyo y se hacen los locos Mejor anda a tu casa y sácate los bocos, que de los buenos obviamente que quedamos pocos Ya quedan pocos, quedan pocos, yo no duermo, no duerme por mí, duermo abajo de la cama del coco ¿Qué tratas? Te noto, te exploto, apago los soles, prendo el foco Tú no prendes el foco, oye parroco, estás más caos que ese jurado que está medio loco Que se van para allá, ya que está el público, quieren llamar la atención, buena atención de los estúpidos Buena atención de los estúpidos, pero al tú recalcarlo, ya no eres el único Hermano, como que duerme poco, si te he visto abrazando tu skate, durmiendo ahí en chipoco Sí, y es lamentable, cambiándolo poco, me lo dice el detestable Y cree que los estúpidos de manera envidiable, tú vas a cambiar el foco y sirve como cama inflable Hermano, es entendible, todos los quejamos de la votación, creo que él vota por los que viven más en esa dirección Tú no crees que seas caos, solo que eres medio huevón, que te da 27 puntos extras y el rapero es un marrón Es un marrón, es un tema, yo me estaba mechando con ellos huevonazo, es mi problema Si ya te metes, oye mi hermano en el momento, o echamos, ¿por qué tienes los ojos para adentro? ¡Colega! ¿Y por qué tú tienes la barriga para afuera? ¡Puto! ¿Cómo chambear en bodo pituco? Si lo intercala, se va a meter una pelea de cuchillos sin llevar una bala Hermano, y está contento, yo tengo los ojos para adentro, pero tú los huevos, Ineto Ya, una pelea de cuchillos sin llevar bala, mano, más cortas mis alas No me igualan, que no me igualan, se cree Big Smoke y no llegan ni a Bill Wallen Oye mi hermano, no hay cualidades, porque para rapear yo tengo las llaves No te hablo de Chávez, que feo estar al medio y estar visualizando a dos realidades Quiero su voto a la cuenta de... Tres, dos, uno Yo, Fox tiene, yo y Fox tiene mucho voto a cada uno Fox y Blackstone Fox y Blackstone Un aporte muy para Marao y para...